¡Hola viajeros! Te cuento que decidimos participar en un sorteo y hemos sido ganadores de... ¡El box especial de Artesco! ¡Despierta tu talento! ¡Bienvenido a Talentolandia! Vean nada más, empieza a dar de vida a tus dibujos en 3D, descarga la app gratis y por la compra de cualquiera de estos productos, según nos informa esta cartilla, podemos ver que van a venir hojas para colorear gratis, como esta. Vean nada más el detalle de la parte lateral y también aquí tenemos los super pero mega rápidos bolígrafos que corren muy bien, Trimax GL32M, increíble, no los conocía, ya iremos a probarlos a ver qué tan rápidos son. Y ahora sí veamos qué nos ha venido, pero increíble, nunca han desvisto en nuestro canal de YouTube. A ver, son 6 marcadores intelebres, marca todo metálicos, increíble. Sí que se ven fenomenales, de 1.4 milímetros debe ser de la punta y en la parte posterior nos brindan los colores y algunos detalles importantísimos, como por ejemplo el secado rápido. Y aquí te los muestro en exclusiva, vean nada más, vamos a ver el de color verde, por ejemplo. Increíble todo el diseño y el detalle con mucha creatividad. A ver, vamos a hacer una prueba rápida, sin límite de viajes, increíble. También nos ha venido este bolígrafo, Speed Dry RT de Artesco, vean nada más, es para utilizar de esta forma, sin embargo hay que retirar esta parte de aquí que es el seguro, a ver, ahí está listo para utilizar. También nos ha llegado estos increíbles marcadores Outliners de Artesco, vean nada más, tiene tinta metálica con bordes de colores, a ver, a ver qué otro detalle nos brinda. Por ejemplo, tinta gris metálico con efecto de bordes de colores, ideal para decorar y lettering. Interesante, tinta universal de 150 metros de escritura de cada uno de estos, wow, punta de fibra y puede quedar destapado hasta 3 horas por si te olvidas. A ver, aquí están los colores y cómo va a quedar. Te voy a mostrar uno en exclusiva para que veas el detalle, wow, cuánto trabajo. Increíble para todo lo que lo puedes utilizar, a ver, vamos a destaparlo, increíble. También nos ha llegado estos Artescos Sticky Nose, que son notas adhesivas removibles color neón, fantástico. Y la sorpresa dulce, Pepero, que es la marca número uno de Corea en chocolates y bizcochos, increíble. En esta ocasión de White Chocolates o de chocolate blanco, fabuloso. Y nos vemos pronto en el próximo viaje, suscríbete para que no te lo pierdas. Hasta la próxima.